Hoy estamos aquí, en el caserillo El Mozote, inaugurando la estación de policía, cumpliendo con la promesa del señor presidente de la República, Nayib Bukele, para dignificar la vida de los habitantes de este lugar. Como Policía Nacional Civil, es nuestro deber garantizar que las niñas, niños y adolescentes crezcan en un ambiente sano y seguro. Que los adultos tengan las condiciones para salir a trabajar dignamente, sin el temor a ser víctimas de delitos y que los pequeños negocios estén libres de la mal llamada extorsión. Un equipo de 30 talentos humanos policiales se encargará de proteger y mantener un acercamiento con los salvadoreños de este lugar. Esta estación de policía cuenta con dos niveles e incluye sistemas de videovigilancia, cubículos de denuncia ciudadana, oficinas de atención al usuario. Todo esto que menciono es indispensable para brindar un buen servicio a la población que requiera de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. A nuestros policías destacados en este lugar, también les hemos generado las condiciones necesarias para que ejecuten de la mejor manera y de la forma más óptima su trabajo. La valentía y la gobernanza del presidente Nayib Bukele ha marcado un antes y un después en la historia de este país. En esta ocasión no venimos como los fariseos gobernantes anteriores de izquierdas y derechas, que incluso uno de ellos creo que vino a morar, a llorar acá, pero sin hacer nada. Nosotros aquí venimos a entregarles una sede policial de primer mundo, una sede policial que el 80% de la energía que consuma será generada por paneles solares, una sede policial que aunque se vaya la energía en esta zona tiene independencia de más de nueve horas para poder subsistir sin la energía de la red tradicional. Eso quiere decir también que todos esos perversos globalistas que pasan hablando del calentamiento global y haciéndose millonarios de pasar hablando del calentamiento global, el presidente Nayib Bukele les dijo aquí está su muro. Estas son las instalaciones que sí responden a ese fenómeno. Instalaciones resilientes. ¿Por qué? Porque no solo tenemos, nos energizamos y le damos energía a todos los aparatos electrodomésticos y de climatización que tiene este puesto con energía solar, sino que además estamos captando nuestra agua lluvia y almacenándola en una cisterna de más de 20 metros cúbicos precisamente para poder tener agua cuando el verano nos azota.